Parte fundamental de la transformación que hemos querido llevar en Ciudad del Saber ha sido centrarnos mucho en lo que las personas necesitan. Es por eso que para nosotros la generación y la adecuación de espacios públicos es muy importante, porque responde a lo que queremos como sociedad. De hecho, un ejemplo muy bueno hemos vivido durante la pandemia, en el que hemos creado esos espacios que hemos llamado Convives, que no son más que espacios públicos al aire libre seguros para fomentar esta comunidad, para fomentar esta socialización, estar más cerca a pesar de las circunstancias. Otro ejemplo de transformación que hemos implementado en Ciudad del Saber y que cada día más personas disfrutan es el CAR, nuestro centro de acopio de reciclables. Definitivamente fue todo un reto cuando lo iniciamos y lo iniciamos con esta visión de generar un cambio, de ser un ejemplo para que otros espacios similares se pudieran dar en la ciudad y de cómo ir transformando poco a poco a la sociedad en cuanto a cómo manejamos nuestros desechos, cómo también manejamos nuestro consumo. Lo más importante que tiene que hacer una ciudad es conectarnos como personas, recordar que las ciudades son para las personas, para la gente y actuar en consecuencia y diseñar y planificar con esa visión.